Hola, te doy la más cordial bienvenida a la sesión de metal número 89. Soy Ceci Montero, desde aquí te mando un gran abrazo. Gracias por acompañarme en esta cápsula. Si eres de los que te gusta conocer música nueva, no solo del metal mexicano, sino también de bandas internacionales, te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en redes como arroba sesión de metal. El show también se transmite por Urobrick Radio y en Rocky Terror Radio Digital. Las mejores bandas de metal las encuentras en tu sesión de metal. En el show de hoy me acompaña una banda de metal mexicano que se inició en el 2008 y que nació en Tultepec, Estado de México. Te doy la bienvenida a Tonatzonal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Es un gusto tenerlos aquí. ¿Me podrían decir, por favor, quiénes son y qué ejecutan en la banda? Soy Miguel Rojas, soy el bajista de la banda. Yo soy Zahid y soy guitarrista de la banda. Yo soy Víctor y también soy guitarrista de la banda, segundo guitarrista. Perfecto, pues bienvenido. Me da mucho gusto platicar con ustedes. Y bueno, ¿me podrían decir de manera breve qué hizo que se decidiera hacer música empezando por ti, Miguel? Ah, ahora sí que siempre fue la pasión, ¿no? De cuando uno va en la prepa. Y pues ahora sí que otros escogen ser skate o escogen otra moda. Algo mío fue la música. Desde un principio siempre me llenó bastante el metal. Pues tuve la oportunidad, ¿no? De conocer gente que me introdujo al mundo del metal y así como de tocar en una banda. Solo es que por ahí fue. Bueno, pues ya sabes, cuando uno está chiquito y ve a sus artistas favoritos y quiere hacer cosas similares o tocar sus canciones. Y pues así empecé yo con canciones de Blink-182, de System of a Dawn, de Avenged Sevenfold. Y posteriormente a querer hacer también mi propia banda. Y pues así es como he llegado hasta aquí. Yo más que nada fue por curiosidad y porque tenía a mi papá que él tocaba antes en una ronda allá. Entonces a mí me dio curiosidad precisamente el sonido y ahí fue donde me enseñó. Y a partir de ahí yo me desenvolví. Bueno, y después de eso se formó Tonatzon Ali, Miguel. Sí, ahora sí que de los presentes aquí, Sagi y yo somos los, se puede decir, miembros originales. Nos conocimos en otro proyecto, una banda que es dedicada a ser cover de rock japonés. Llegamos a un punto donde quisimos explorar o así que componer nuestros propios temas. Y pues ahora sí que de ahí nace Tonatzon Ali aproximadamente hace ya 11 años, un poquito más. No, más, más. Somos del 2008 aproximadamente. Y entonces Sagi, dirías que en estos 15 años ha evolucionado la banda? Uh, bastante de hecho. El sonido que creamos en ese entonces es muy característico. Porque en el disco, después del quinto sol, ya estamos metiéndonos en temas más particulares de la banda. En ese disco está muy marcado lo que es cómo iniciamos. Y la canción que originó el proyecto se llama After a Hipson. ¿No? Entonces ahí se ve el origen. Si lo comparamos con material más reciente que es Venado Azul, se ve una brutalidad de cambio en el género y en cómo componíamos. Y bueno, entonces hace un par de meses se llevó a cabo el Idafet Volumen 2. Me hubiera encantado estar ahí. Desgraciadamente no pude presentarme. Pero no sé, ¿me podrías comentar un poco de lo que se vivió en el festival? Sí, este, fíjate que a este Roberto de Idafet Volumen 2 lo conocemos ya desde hace un par de añitos. Siempre nos ha apoyado mucho en el tema de promocionar la banda. Y bueno, siempre ha comentado que le gusta mucho nuestro proyecto. Ahora sí que a principios, o bueno, creo que fue a finales del año pasado, nos abrió la invitación. Y pues sí, con gusto, ¿no? Están en un evento así de grande como el que lo organizaron. Y pues ahora sí que tanto la organización, los adicionales que hubo del performe y las bandas que he tocado, todo súper bien, ¿eh? Ahora sí que son el tipo de eventos que creo que necesitamos organizar entre, ahora sí que, toda la gente que estamos en el medio para hacer crecer ahora sí que la, ¿cómo dice la escena? Claro, y bueno, me gustaría saber qué hay en camino, qué pasó ahorita con la banda y un nuevo miembro. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Correcto. De hecho, como ahora ya viste, Vic se está integrando en estas filas. Ahora te lo presentamos. Víctor, le va a dar un soporte vital a lo que es Tonatzonali, porque nuestra música está hecha con muchas armonías. Entonces realmente su presencia en la banda va a ser brutal y nos hubiera encantado tenerlo en Ada Fest. La verdad hubiera sido un show aún mejor de lo que presentamos. Creo que vimos un buen espectáculo, pero con el sonido de él va a ser brutal. Pues chicos, me dio mucho gusto conocerlos y tener esta plática. Para finalizar, ¿en dónde pueden escuchar y seguir a Tonatzonali? Estamos en las principales redes que son Facebook, Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube. Y si nos buscan en Google, tenemos nuestra página oficial de Tonatzonali. En todas las redes nos pueden buscar así tal cual. Genial, dejaré toda la información en la descripción del video para que no te pierdas de lo que viene para Tonatzonali. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en el programa. Ya llegamos al final de esta entrevista. Me gustaría que me hicieran saber qué les pareció. Comenten, comparten para difundir y promover el metal hecho en casa. Y bueno, échame la mano siguiéndome en redes y suscribiéndote a mi canal. Me encuentras como arroba sesión de metal. Chicos, mucho éxito. Que les vaya muy bien con Vic. Muchas gracias. Gracias.